Bueno, Varo, ¿sensaciones después del partido de hoy? Bueno, pues buenas, ¿no? Sabíamos que era un partido difícil, ¿no? Veníamos aquí al campo pulpileño, va primero en Liga, están bastante bien, además tratan bien el balón. El año pasado se crearon un partido de subir a segunda B, ¿no? Entonces, pues bueno, sabíamos que iba a ser difícil, hemos venido aquí de la forma más humilde posible, aquí a competir al máximo hasta el minuto 90 y bueno, así se ha visto, ¿no? Ha sido un partido muy igualado, que al final por dos detalles, ¿no? Cuando llevamos la victoria y el pase a la siguiente ronda. Un partido que ha tenido diferentes fases, con una segunda parte muy apretada, ¿no? Sí, 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 hemos entrado bastante bien en el partido, hemos tenido un par o tres ocasiones claras, recuerdo, ¿no? Pero bueno, el porteo la verdad es que ha estado muy bien y bueno, al final sí, ha habido un poco de todo, ¿no? La primera parte a lo mejor ha sido un poquito más nuestra, la segunda se han igualado un poquito más las fuerzas, ellos, bueno, al ver que estaban en el partido en todo momento con el 0-1 y cuando han marcado el 1-1, pues bueno, al final es normal que se crezcan y que, bueno, que han estado ahí hasta el final para llevarse ellos el partido también, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y bueno, la verdad es que gracias a Dios se ha salido todo bien, hemos pasado la siguiente ronda y nada, ahora espera el equipo. Y una satisfacción, ¿no?, continuar en esta competición, esperando ya a rival para la próxima ronda. Sí, 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 eso es, al final, pues bueno, es una competición muy bonita, ¿no?, que se puede disfrutar, sobre todo cuando vienes al campo de equipos más humildes, por así decirlo, ¿no?, equipos de tercera, de segunda B, que, bueno, que ves a la afición, ¿no?, que llevamos como un año casi sin jugar con afición y al final, pues esto se agradece, ¿no?, aunque te digan un par de cosas, ¿no?, pues al final te las tomas de la mejor manera posible, ¿no?, y bueno, pues sí, la verdad es que un lujo poder jugar, ¿no?, un lujo poder pasar de ronda y nada, ahora ya pensar en el partido del sábado contra el Zaragoza, intentar conseguir los tres puntos allí, a seguir con la buena dinámica y nada, aportar lo máximo posible cada día. Todo así extraña y, bueno, mira que lo teníamos ensayado, teníamos una barrera bastante alta para que saltara, pero bueno, el lanzador la ha tirado bastante bien, he visto que el balón iba a pasar la barrera y, bueno, ha dado los dos pasitos que me daba tiempo a llegar y después cuando me ha descolocado, pues me ha dado tiempo a reaccionar, pero no es el todo, ¿no?, entonces, pues bueno, ha sido un poquito de fortuna para el pulpileño, pero bueno, al final ellos la han buscado, ¿no?, si no hubieran tirado portería, el gol, pues posiblemente no hubiera entrado, ¿no?, y el penalti, pues lo que tú dices, al final tira un especialista y, bueno, también puede fallar, ¿no?, pero bueno, gracias a todos hemos podido ganar este partido 1-2, ¿no?, y bueno, a pensar ya en el próximo partido y a sumar tres puntos en Zaragoza.